¿Qué pasa con la seguridad? Y en diferentes puntos del centro del municipio se puede percibir una sensación de tranquilidad por parte de los ciudadanos al ver grupos de policías que realizan controles y requisas permanentes. Así, como muchas veces los televidentes han manifestado su preocupación y molestia por la inseguridad que venía apoderándose del municipio, hoy, al igual que otros medios de comunicación, hacemos un reconocimiento a la labor que desde la semana pasada ha venido emprendiendo la Policía Nacional para atacar la delincuencia y el microtráfico de estupefacientes. En esta nueva sección de FTV Noticias le enseñamos a usted, a los ciudadanos, cómo realizar trámites que en algún momento todos debemos hacer. Por ejemplo, el tema de hoy es cómo y dónde poner una denuncia por robo o pérdida de documentos. Papel y lápiz. Ingresa a la página www.policia.gov.co Allí va a encontrar una ventana que dice Trámites y Servicios al Ciudadano. Elige la opción Constancia por pérdida de documentos y o elementos. Ya abierta esta página, va a encontrar cuatro opciones. Usted debe elegir la primera opción, Dirigenciar constancia por pérdida de documentos y o elementos. Allí se abrirá un recuadro que usted debe cerrar. En esta página encontrará un formulario que debe llenar con sus datos personales. Nombre, apellido, identificación. Debe aceptar los términos legales. Llenar el resto de requerimientos. Luego aparecerá una opción de documentos. Ahí usted debe seleccionar los documentos que se le perdieron, como carné, carné de la EPS, cédula, otro tipo de documentos. Especifica también el número de su documento de identidad y debe llenar la descripción del documento, sea cual sea. Luego aparece una opción de elementos. Hay unos ejemplos como cámara, computador portátil, dispositivos electrónicos. Debe seleccionar cuál es. Llenar los requerimientos que le piden en la página. Y luego hacer la descripción del elemento. En dónde lo perdió, con qué otro tipo de objetos se encontraba en ese momento, si tenía un forro. Luego debe anexar otros datos como la dirección de residencia, municipio, teléfono, número de su teléfono. Y al finalizar, le pide que ingrese el texto generando en la imagen para proceder a guardar el formulario. Cuando realiza este procedimiento, se devuelve de nuevo a la página inicial de la policía. Allí, vuelve a Trámites y Servicios al Ciudadano. Constancia por pérdida de documentos y elementos. Y va a la opción 2. Consultar, imprimir o eliminar constancia. En esta página le pedirá la identificación, su número de cédula o número de identificación radicado. Da la opción buscar constancia. Y allí arrojará su número de cédula en el que encontrará, por supuesto, la denuncia que usted acaba de hacer. Y la opción para imprimir. Después de conocer la historia de don Mario Ávila en la crónica de ayer, hoy queremos responder algunas inquietudes de los ciudadanos que han llamado numerosamente a FTV Noticias y responder sus dudas de cómo colaborar.